Juanito el niño bueno Estudiante de la salle, bestia de Manolo Blanco Yo no era niño de calle, aunque después en el recreo me llevaba a toroscate Juanito el niño bueno Estudiante de la salle, me saquei xabagintura De tulime y chamante, me compre un mega naranja que no le falta detalle Después de graduarme, me llené de tatuajes Me eché nuevos amigos, eran todos fatales Y por culpa de las naves, fichan los municipales Tengo mi maletero lleno de bruma por todos lados La audiencia y su ojo lo tengo morobado Todo el mundo me señala si paso por su lado No te rías del cañi que en mi coche tú has bailado Juanmegan me llaman a mi Y en la botella yo me apondo mi festín Ligando soy un pesado, me puse a estar en chocada Con las piruas de mi pueblo, boca a veces en lindas En el corco y en patena he llegado casi obligado Ellas quieren una puerta, mi pegando a cuneado Juanmegan me llaman a mi Y en la botella yo me apondo mi festín Juanmegan me llaman a mi Y en la botella yo me apondo mi festín Señores, quiero verte a todos los chubitos ¡Vámonos! ¡Esto se va a saber! ¡Vámonos! ¡Venga, que no me escucho! ¡Vámonos! 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 ¡Ese soy yo! ¡Vámonos! 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 ¡Demortadero! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tenemos que le caes un dedo! ¡Sí! Tú vas a ver, ¿no? ¡Para cara de un montaita, que ahí! ¡Sí! También, ¿verdad? ¿Hay alguno con cara de... ¿Va qué? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué pasa al montaita ahí? ¡Bien! 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 Bueno, es que soy así porque soy un poquito los guammecats. Somos un poquito agresivos pero después no hacemos nada. Somos... Papelí. De fuma. ¡Vámonos, señores! Estoy aquí todo flipao. Estoy aquí todo flipao. Que venía al mercadona. Que venía al mercadona. Con los colegas de siempre pa' pillar a la botellona. Y el pollo media. Quería enseñar a la tarente lo baflé nuevo del coche. Cuando escuche como peitan panazzi palo esta noche. Esto pa' cucha camela te juro que es un derroche. Que entran para los monos a decir que está prohibido. Ponen la música fuerte. Aunque son unos cabrones. En verdad hay uno de ellos que parece buena gente. Porque hemos coincidido pa' pillar del pellizquito con el camello de siempre. Ya me voy a reformar. Lo voy a contramar. Cosas que me hagan flipar. Es un pellizquito que hay en el alma. Que parece que fuera de otro mundo. Cuando el corazón me late. Al compadre pase a calle. Del tres por cuatro profundo. Enganchado a tus coñas. He perdido la vergüenza. Y te juro todavía. Le doy vuelta la cabeza. El briso y lo viadea hasta de bailar. Porque a mí ahora lo que me gusta es el cantar. Pero si el febrero quiere. Yo dejo la botellona. Y me pongo en cada calle. A cantar de paso a orde. Con mis emperos fatales. En el megal solo sueña. Ahora carnavales. Gracias. Ahora vamos a cantar dos cuplecitos. Y el cumple acaba diciendo que no tenemos pa' gasolina. Me gustaría que lo repitiera todo el mundo. ¿Vale? Venga. Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una pruebecita. Porque no habéis venido en silencio ya ninguno. Pues normal. Vamos a darle ¿no? Venga. Estribillo. Porque no tengo pa' gasolina. ¿Vale? El que quiera dejar un donativo lo estamos recaudando para comprarle un gorro nuevo al Piru que se la han cogido en la lavadora. El que quiera ¿eh? Es lo que tiene talla única teniendo una cabeza tan grande. No vendemos ni compas. Esto es a donativo. Si fuera un perdigón entraba en la aula de culo. Es que... No, no es broma. Me voy a poner así pa' verlo ¿vale? Es que me queda así de verdad. Que no he puesto de cachondeo. Que es que no me entra el gorro. Lo de Ricardo de la hormigonera. Ni la hormigonera. Ni el astillero me hacen un gorro. Ni la hormigonera. Ni la hormigonera. Ni la hormigonera. El astillero. Vamos. Es plena de repack. Espera, espera. Aguate, hombre. Está usted bien. Bien. Espérate un momentito. Un momentito. Vamos a decir y para vamos a cantar ¿no? Unión de Juan Miguel. Unión. 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 Y no hemos bebido nada ¿eh? Venimos frescos como una lechuga ¿eh? Acordarse. Porque no tengo para gasolina ¿vale? Es verdad que no hemos... Espérate que no hemos fallado el estribillo. Vamos. Mira, vamos frescos. Vámonos señores. Cumple. Espérate. 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 Me compro ropa de marca. Las llantas son las más caras. Los altavos de pujero. Con su asiento de rondesfero. Con mi me dan todo el mundo alusinar. Que lo tengo aparcado ahora. Porque no tengo para gasolina. ¿Vale o no? Otra vez. Esto no ha sonado bien. La otra vamos a decir... Otra vez entero ¿qué dices? Otra vez. Me... Vamos a hacer. Y ahí lo tengo aparcado ¿vale? Porque no tengo para gasolina. Venga, ahora. Un, dos, tres. Y ahí lo tengo aparcado. Porque no tengo para gasolina. Ni para abajo. Ni para abajo. Ahí tampoco. Tampoco. Vámonos abajo. Venga, vámonos. Un, dos, tres. Y... Halloween me gusta. Value, MANOI Musicra, DouSí, Halloween Me Gusta, Que hay fiesta. Que hay fiesta. En la voz de Jonathan o disfrazas a musiquita puesta. Y a una chiquilla, parecía mona, encima de todo a mí me guiñaba y esa cosa a mí me mola. ¡Qué guapo, bro! Ella iba de vampira, te viajaba las tata, me decía no ha ido, vámonos pa' tu casa. La llevé a mi cama, aquí se forma ya el taco, en toda faena muy sonriente. Que le dije aquí yo que soy el pago, me compro ropa de marca, las llantas o las más caras. Lo atado se cumplen con sus asientos de son de cuero, con mi me ganto el mundo alucina. ¡Que lo tengo aparcado! ¡Porque lo tengo para morir! ¡El coronavirus! El coronavirus, el confinamiento, es que en estos tiempos el saludar es un sufrimiento. Iba con mi amigo, paseando un día, que me dio la calle, me saludaron y resultó que era una tía. ¡Qué guapo, bro! Me dio un abrazo, chocamos el codo, nos toqueteamos, perdimos hasta los modos. Me dijo mi amigo, ¿de quién era esa chiquilla? No tengo ni idea, maldita sea. ¡Que soy el pago con mascarilla! Me compro ropa de marca, las llantas o las más caras. Lo atado se cumplen con sus asientos de son de cuero, con mi me ganto el mundo alucina. ¡Que lo tengo aparcado! ¡Porque no tengo para gasolina! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Je te den la mano ocupada del mutadito! ¡Suite! ¡Tenle la mano ocupada del mutadito! me voy a quedar moreno ahora en serio ya os agradecemos que estéis tan vivos para la hora que es la verdad te queremos tío, te queremos ya vamos a cantar la canción larga, ¿vale? el paburrí aunque la hora que es paburrí, de luego venga señores, mandanos ligero que tengo un pollo encargado venga señores si en la barrina sí en las marvinas me crié en San Pedro aprendí lo poco mucho que sé y si fue mi destino ser un canicallero no me cambio por ninguno les ofigo a los cielos en la calle dando vuelta en el coche al final lo que es de gaso y un derroche me gusta correr no me gana cualquiera que la curva son la pita, la fuerte, la más corgaera la del fogata que es muy traicionera y cuando llegan los viernes empieza mi canción me gana cualquiera no me gana cualquiera En busca de picardas Felicidad Vienes de botellona Niñas muy locas Felicidad Yo perreo con una Bailo con otra Felicidad Y yo ten cuidadito Que tu pariente acaba de llegar Para el mega Para el mega Juanito ven pa' acá Que tenemos que hablar Al final voy a cobrar Si va a cobrar hoy No me metes arte que tu sabes como te me ponen Quien te escribía Tiguaza dime Juanito Quien era Que tiene hasta contones En la guanferra No me coges ni el móvil Sin mi foto en la cartera Hasta han visto Te pon la estandera A escondía Yo te ponía los cuerdos Pero siempre a los días Llega más todo lo que es de cuando se hacía de día A escondía A escondía Que broma Y como la piel Para la que tiene Un poco de vuelta a mi casa Aunque ni el cualquiera Por un buen vacilón O por dentro del pueblo No vaya cerca Ni algún control No por el patinete Sentimos de cuesta Prefiero gastarme eso Que gastarme de la puerta Bajando la corredera Y en la obra Estantera Que me chame señale Y esta no es la primera Cuando llegamos así Vaya situación Más cartelito Otra prohibición Por la calle San Francisco No puedo coger yo Te vas a sorprender Es que hay otro Me dede a par por ti suelo Y me invade la moción La curva El camino Dormo Intacado La rotonda Del veleño Dispuesto a derrapar Cojo el freno De mano Otra calle Cortado Tiro para el ruerquín Con el coche Antogrado El bebé Llega a mi casa Hermano Que va a salir la borriguita Que no ha moncado las palomas Ven cao en el baño Y viendo como está el pueblo Cualquier día Cambio mi megan Por un patinete de batería Esto Va dedicado a estos guaperdos Con el árbaro moreno Tatuado en el pecho Que antes vestían Xanda Total 90 Va por ti Ya no viste nadie Como los de antes Ya no llevan oro Prefieren diamantes Nae cortesos Xanda de color brillantes Y las nae de muelle Eran muy flipantes Y tú Diciendo que has cambiado De actitud De árbaro moreno Ahora te vistes tú Yeah He indignado Te voy a decir que Ahora todo cambió Ya no se lleva Viga y una botella Ahora van a runder Era llena cera Y el contrario Solo en la cartera Ahora todo cambió No es como antes Negra y tan de admirante Aunque tengas foco Y que creas alguien Sigue siendo un teso Como lo eras antes Ahora todo cambió Señores Hoy quiero presentar Mi candidatura Junto a estos individuos Como partido Político De Argos de la frontera Para aquí Político Para político Para político Todo esto Para político Para quitarle el puesto Al guapo Que guapo No hay ninguno aquí Pero vamos a montar Partido para contar Lo que le interesa Al ciudadano Alciense De verdad De verdad Díceselo Juan ¡Vamos! Vente Vente con nosotros Vente A un partido independiente Que no le miente a la gente Promesa No me gustan las promesas Somos maras de cerveza Sigo el ritmo de liar Contarme Cambiaremos muchas leyes Pa' que vivamos como reyes Que todo sea legal Y que felices Que seremos dos Cuando yo empiece a gobernar Ahora para que tú te enteres Tranquilo que te lo voy a contar En mi programa Bárselo no fue el penal Esa será mi primera ley Del partido de Juan De Juan Vega El borracho Será gente de orden Tú no te equivoques El delito es el formal Que quieras beber Que se emborrache Y no te preocupes Si encima Si encima tú no llevas Que el ayuntamiento Que el ayuntamiento Se invitará Y te daremos cinco días Pa' trabajar Y que felices Y que felices Que se emborrach Porque el mar Se lo no cuesterá Esa será mi primera ley Del partido Del partido del Juan Del Juan Vega Que aquí no vota Votas de verdad Y sin que todo en la vida Tiene un final Empezarás que de repertorio No tenemos más nada No irse Y si no te ha gustado Una puñalá Tranquil que es una broma Que es carnaval Te voy a marchar Para otra esquina En mi megar Súbete con nosotros Que se va a liar ¡Fuera! ¡Fuera! Nunca cambiaré ¡Vámonos! Me voy a marchar Pero desde una vez más Va a sentir tu risa Bajo mi disfraz Siempre seré un guandigal Siempre seré un guandigal Un guandigal Un guandigal de la de la paz Que seré un guandigal de la paz Un guandigal de la paz Es el sobrino de Chiqui y con todo el cariño a Noche le escribió un paso doble para Chiqui y para todos sus niños y se los queremos cantar a todos ustedes como homenaje a este pedazo de día que ojalá no se pierda nunca y vengamos todos los años aquí a pasarlo igual de bien. El año que viene sin mascarilla y pues sí. Para vernos las caras y que algunos se curen los empastes y se afeiten. También es verdad. ¿Cómo lo escribimos a Noche? Lo hemos estado ensayando desde las seis hasta las diez, más o menos lo sabemos. Pero podemos equivocarnos y vamos a coger el papel, ¿vale? ¡Arcárdes! 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 Claro, escúchame, que cantar un paso doble no nos vamos a poner estilo conda. Tranquilito, ¿eh? Tranquilito, por favor. ¡Arcárdes! ¡Arcárdes! Cantar en este peano a nosotros nos encanta porque de trampa acalidas nos hartamos de canasta. Subiendo por las callejas mi vegan pego un respingo Por poquito nos chocamos, que estrecho es el casco antiguo Los dejamos de fila en la plaza del cabildo Estando en los camerinos ya escuchamos el jaleo y los niños sonriendo Tanto que no están pagados, el arpaco disfrazado con un comparsista bueno Y así grande esta fiesta que te juro por mi madre remueve mis sentimientos Con todos los grupos aquí para ser un rey, mi niño de Juan Candil Dime que me quite el sombrero, que con un olor pa' mi xilicota El poder venía a verte y un detallito traerte Que se regaló en forma de copla Y se en el escenario Venirte aquí conmigo Que ahora toca agradecer a nuestro chico y del castillo Que será difícil de esa gala de García Bá Hacer feliz a todos sus niños un año más Que no se pierda en el tiempo esta tradición tan bella con los niños frente a frente Rodeado de familia no existe el mejor ambiente Por eso mi xilicota aquí estará siempre ¡Aplausos! ¡Chiqui! 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 ¡Aplausos! Antes de terminar Le damos al chiqui ¡Saludes! La letra pa' que se la aprenda y una pulcerita y una pulcerita de la xerigota ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!